...para compartir y siempre desde este espacio apoyamos y valoramos el trabajo de los bomberos. En este caso, en nombre del héroe, es Alejandro Klimiuk, que es oficial de bomberos de Lomas de Zamora, que le salvó la vida a un bebé, nada más y nada menos. Estamos viendo las imágenes de lo que pasaba en el cuartel de bomberos. ¿Cuántas historias de esta contamos, no? De bebés, de chiquitos, de mamás que llegan desesperadas porque no saben qué hacer, porque no conocen las maniobras que hay que hacer. Ahí está, mirá, lo tiene Agupa el bebé. Esto pasó en el cuartel de bomberos de Lomas de Zamora, como decíamos. Asociación de Bomberos Voluntarios de Lomas. Ahí está el oficial con el bebé en brazos. Y es nuestro héroe, ¿no? De este lunes. Son historias esperanzadoras, positivas. Y este bombero héroe, repetimos el nombre, Alejandro Klimiuk. Y está José Fulugonio ahí en el lugar con todos los detalles. José, buen día. ¿Cómo estás, Roxy? Buen día. Y Alejandro, el bombero héroe, está acá con nosotros. Le salvó la vida a Bautista. Bautista tiene una semana nada más. Se ahogó, aparentemente, con la ingesta excesiva de leche. La familia había llamado a la emergencia. Fue un patrullero a asistirlos. El patrullero estaba llevando al papá con el bebé al hospital Gandulfo. Pero de camino, pasaron por la puerta del cuartel de bomberos y se dieron cuenta que ahí le podían dar una mano, mano que terminó siendo decisiva. Vos recién mostrabas el video, el bombero lo recibe al bebé, rápidamente se da cuenta de la situación, le hace la maniobra que hay que hacerle en ese momento para desobstruirle las vías respiratorias. Pero vamos a charlar directamente con Alejandro, que nos cuente. Alejandro, gracias por recibirnos hoy aquí en el cuartel. Bueno, esto, aparte, hay que destacar un hecho. Tres y media de la mañana, no sé si estabas despierto, porque ustedes en general, los bomberos voluntarios, además tienen otro trabajo. Bueno, contanos cómo se desarrolla toda esta historia. Bueno, sí, sucedió tres y media de la mañana, como dijiste. Me encontraba de guardia. Montamos una guardia permanente sobre cada cuartel. Bueno, al ver pasar el móvil policial que pasa y retrocede, bueno, me entrega al bebé, donde puedo observar que estaba ahogado. Automáticamente inicio la maniobra de Heimlich, se llama maniobra de Heimlich sobre lactantes. Y bueno, ya a los segundos de realizar la maniobra, compruebo de que el bebé ya reacciona de una manera, bueno, empieza a respirar, empieza a tener buena ventilación, produciendo un vómito de leche con el cual estaba atragantado. ¿Sabés cuánto tiempo llevaba el bebé con dificultades respiratorias? Y calculo que desde donde la familia se lo entrega al móvil policial, habrán pasado un minuto y medio, dos minutos. Y bueno, ahí ya automáticamente lo dejan en el cuartel y empezamos con la maniobra, como dije, ya con resultados positivos, donde veo que está con buena ventilación, la vía aérea desobstruida. Se lo entrego nuevamente al personal policial y a los padres para que lo lleven al hospital más cercano. Ahora, un bebé, me imagino, no es lo mismo hacer esta maniobra, que es atípica donde alguien se pone por detrás y le aprieta el abdomen. El bebé, hablemos de un promedio de 3 kilos recién nacido, ¿cómo se trabaja con un cuerpito tan chiquito? Bueno, no es la misma, como vos lo decías, no es la misma la maniobra de Schemmich sobre personas adultas que en lactantes. Hay que medir, primero, bueno, la posición de la maniobra es otra, se ejerce presión sobre la espalda, y bueno, tiene que ser obviamente una presión muy leve, estamos hablando de, en este caso, un bebé de una semana de vida. Hay que tener, imagino, la capacitación, pero también la tranquilidad para actuar en el momento. Claro, capacitación y tranquilidad. Lo más importante para poder llevar esta situación adelante, ¿no? La capacitación la tenemos de forma semanal acá en el cuartel, cada uno de nosotros está preparado para responder a este tipo de situaciones. ¿Quién los capacita a ustedes, bomberos voluntarios? Tanto en esto como en RCP o en otras situaciones de emergencia. Bueno, tenemos un departamento de capacitación interna, en el cual tenemos instructores certificados que nos capacitan, como te decía, semanalmente a todos los niveles y personal de la institución. ¿Sabés, Alejandro, después cómo siguió el bebé? ¿Qué pasó? El bebé fue trasladado al hospital más cercano, se aseguró la vía aérea y, bueno, quedó en estado de observación durante casi todo el día viernes, dándole el alta a la noche. Está bien, ya está con la familia. Está bien, está perfecto. El mismo viernes a la noche se fue con la familia, tengo entendido. Yo sí hincapié en el horario también, porque imagino que esta situación no es lo mismo que pase ahora, nueve y media de la mañana, que a esa hora de madrugada, porque ustedes, en general, los bomberos tienen alguna segunda actividad, además de ser bomberos, o sea, que te agarra no 100% lúcido. Claro, claro, te agarra desprevenido. O sea, son situaciones en que, si bien son, te aparecen sorpresivamente, tenemos que estar preparados, estamos preparados para responder a estas situaciones, ¿no?, durante las 24 horas. Alejandro, muchas gracias, felicitaciones. Por favor, gracias. Bueno, Roxy, es una historia con final feliz, ¿no?, afortunadamente. Se sabe, ¿no?, lo difícil para los papás, las mamás, la familia de un bebé recién nacido, sobre todo cuando es primerizo, aprender esos primeros días a estar, a estar despierto, a estar acompañando al bebé, porque a veces la mamá, el papá, están agotados también. Sí, totalmente. Compartir y disfrutar de una criatura recién nacida es hermoso, pero es agotador también. Es agotador porque está sin dormir. Y, bueno, en este caso, por cierto, pudieron contar. Sí, sí, y muchos chiquitos también un poquito más grandes que llegan también ahogados, pero porque se tragaron algún juguete, algún pedacito de juguete. Son muy comunes estas situaciones, ¿eh?, y los bomberos siempre... Pero bueno, acá por suerte contaron con este ángel de la guarda que se puso en su camino, primero el patrullero y después el bombero Alejandro Klimiuk, que supo qué hacer en el momento indicado. Gracias, José. Gracias. 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 Gracias.